Las autoproclamadas autoridades de Kiev anuncian que el operativo especial en el este del país ha entrado en su fase activa. Según el viceprimer ministro ucraniano, los frutos de esa campaña serán visibles en un futuro muy próximo. El político añade que los activistas todavía pueden entregar las armas y les serán retirados algunos cargos. Estas declaraciones siguen la exigencia del presidente interino, Alexander Tuchinov, de reiniciar la operación especial contra los opositores del régimen usurpador. Y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió en una entrevista a RT que no tiene ninguna razón para no creer que Estados Unidos tenga una relación muy estrecha en cuanto al manejo de la situación ucraniana. Como base para su argumento, recordó que las operaciones especiales en ese país empiezan justo después de la llegada de un alto cargo norteamericano a Kiev. Le escuchamos. Ahora, tras la visita de John Biden a Kiev, de nuevo fue renovada la operación antiterrorista. Y es elocuente que precisamente han elegido el momento de la visita del vicepresidente estadounidense para reanudar esta operación. Porque el lanzamiento de esta operación comenzó enseguida después de la visita de John Brennan. Por eso no me quedan más razones de no creer que son Estados Unidos quienes dirigen este espectáculo. Hubo muchos informes respecto a la presidencia de varios centenares de organizaciones militares privadas, tales como Greystone, que fueron destacadas cuando llegaron al territorio ucraniano desde Estados Unidos. También hubo informes sobre ciudadanos extranjeros que fueron identificados durante los disturbios. Por eso queremos que se investiguen todos esos casos. Y ya lo hemos comunicado a nuestros socios norteamericanos, quienes nos aseguraron que no sabían nada sobre estos incidentes y además afirmaron haber contactado con los representantes del Greystone y lo negaron todo. Pero nosotros quisiéramos estar seguros de quién hace una u otra cosa, porque se daban tantas discrepancias respecto a estas circunstancias hablando diplomáticamente.